Oye, al Joe Biden le fue mal ahí en la encuesta. Siete de cada diez americanos o norteamericanos dicen que no quieren que se relija. Bueno, pues siete de cada diez no quieren al presidente Joe Biden que aspire a su reelección, así lo dijo este viernes en una encuesta, según la cual un tercio de estos ciudadanos cree que es demasiado mayor. Y yo también coincido que el señor Biden llegó para gobernar cuatro años, para darle una patada al Donald Trump y a él lo va a suceder, pues no sé quién, pero obviamente a sus setenta y nueve años ya la verdad no es fácil que el setenta y nueve años. ¿Setenta y nueve? Échale otro. Otro cuatro. Échale en tu caso, ¿qué tiene? ¿50 y qué? ¿Quién? ¿Tú? No, no, menos, quítale. Bueno, imagínate de setenta y nueve gobernando el mundo, porque no es Estados Unidos. Tienes que estar alerta con todo el mundo. Y ha tenido muchas fallas, pues. O sea, muchas fallas lo acusan de que le falta carácter. De que, acuérdate, desde el asalto del Capitolio, cuando ganó las elecciones, que lo promovió Trump, no se le vio carácter, pues. Entonces, el problema que están viendo ahorita es que dicen que cuando les empiezan a tener problemas los gobernantes americanos, voltean para el sur, pues, y dicen, ¿a quién agarramos de piñata? Pues está México. Pues sí. Y nos agarran y nos hurten. Bueno, pues ojalá no. Pero que no. Ojalá voltee para otro lado. No, pues voltee para Canadá. O para Cuba, o no sé yo, a Nicaragua, por allá. No, pero. A Venezuela. Oye, pero a Donald Trump no le va tan bien, ¿eh? También está mal calificado. Sí, sí, cierto. O sea, ninguno de los dos puede ser candidato que, incluso dicen que si se lanzara nuevamente Trump y Biden, se va a cerrar muchísimo la elección. O sea, y guían un empate prácticamente. Yo no creo que Biden se realija. Pero bueno, no creo que porque él no va a querer elegirse. Estamos hablando de que ya va a tener 82, 83 años. Y la verdad, digo, no es fácil gobernar, y menos a esa edad. Bueno, pues 79 horas de qué se están las elecciones, son este año. No, no, no. Ah, son las intermedias, son intermedias. Tiene un año apenas, sí, sí, sí. Son las intermedias, sí, son las intermedias.